Mi nombre es José Alejandro Chávez Cortés, soy egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica. Mi paso por la carrera fue muy agradable. Desde el primer grado empezamos a desarrollar algunos proyectos, pero los que llevamos más a cabo fueron desde segundo hacia adelante. Entre ellos, un deshidratador solar, el cual se utiliza en este momento para deshidratar frutas y algunas verduras. Así también desarrollamos ya un poco más adelante lo que es un robot evitador de obstáculos que ya se considera un poco de inteligencia virtual. También algunos otros proyectos que hemos desarrollado está un molino PET que ayuda para moler lo que es las botellas de PET y poder reciclarlo. Más adelante también desarrollamos lo que es un elevador a escala, el cual ahora se encuentra en el laboratorio de robótica y se utiliza para algunas prácticas como material didáctico. En mi carrera fui el mejor promedio de la facultad, obteniendo los cinco premios Padres de la Patria, así también el reconocimiento de la facultad como el mejor promedio de mi generación, obteniendo 9.9. Además de eso, he obtenido algunos otros premios como es el premio de Coparmets a la excelencia académica. Así también, después de ser egresado, me he desarrollado en la universidad como profesor, estando en el laboratorio de física moderna y también dando algunos cursos a algunas empresas como es de acero, en lo que fue engranes y reductores. Además de ello, también estamos desarrollando, junto con algunos compañeros, una empresa la cual se dedica a la creación de elevadores residenciales para personas de la tercera edad y personas discapacitadas. Mi nombre es José Alejandro Chávez Cortés, soy egresado de la facultad de Ingeniería Mecánica y soy orgullosamente Nicolaita.